Valiente, guerrero, aunque venga la enfermedad, aunque venga todo, crítica, murmura, vas a servir, no te vas a rendir, mana, aunque a boca haya octana y ojo y cuerpo y quema, mana, porque Dios está contigo. Dale palmas a ese Cristo maravilloso. La que ya cogió hoy Dios, mató, coicción, coiccimanda. Yo quiero que le des palmas a estas dos hermanas que están sentados acá. Porque te digo, porque Dios conoce. Dios regsizó a mi mamá. No sé, ¿cómo hay una situación? Pero yo sé que Dios sana. Yo quiero que Dios sana. Es nombró que Dios sabe. Yo quiero que Dios enamor de la enfermedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos lo sienten en la presencia de Dios? ¡Suscríbete al canal! 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 Como me prometiste Si no ese aguijón va a volver Si no predicas mi palabra Porque yo le había prometido a Dios Que iba a predicar de su palabra Yo me levanté en el segundo día Se fue la enfermedad Se fue la enfermedad Y ya voy 10 años acá Predicando la palabra de Dios Serviendo a mi Cristo Porque Dios me sanó Porque Dios es real Dios es fiel a su palabra Cuando esta noche es joven Yo decía así cuando me hablaron Yo decía Aún soy joven voy a disfrutar de la vida Pero cuando la enfermedad tocó mi puerta Cuando el espíritu de muerto Vida mi vida Ahí dije Dios Lalo'y que manda may mandaresa ¡Ay, ay, que manda, may, manda reza! ¡Ay, ay, que manda, may, manda reza! Yo quiero orar por ustedes, yo te pido que te traigues, yo quiero orar por ti. ¡Jovem! Yo quiero orar por ti. Yo no quiero, yo te voy a obligar, te traigues. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Déjame dejarte la bendición que Dios me mandó para ti. Déjame orar por ti. ¡Ay, ay, que manda reza! 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 ¡Ay, ay, ay, que manda reza! ¡Ay, 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 ay, que manda reza! Oh, Santo Jesús. En todas mis ofensas, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papá. Te prometo servirte.